Y ahí que pasa chavales, hoy os traigo un deck profile, bueno, más que un deck profile es una masterclass de mi amigo Debi, vale, que si no lo sabéis he reabierto la iniciativa de Dragon Feast, el equipo, y uno de los fichajes que he tenido es al mejor analista de Europa, de Dragon Ball, que tiene ahí todos los datos, es nuestro querido amigo Debi, que si le queréis seguir por Instagram que pone todos los tops y todo, voy a dejar por aquí el Instagram chicos. Así que, nada, si lo queréis ver, cuéntanos un poco Debi antes de pasar al deck profile. Bueno, primero que nada, buenas Bubi, buenas a todos, muchas gracias por la acogida y nada, ¿qué me has comentado, perdona? Cuéntanos un poco sobre ti, si quieres, sobre el Instagram, ¿qué haces? Vale, pues eso, lo que comentabas tú antes, bueno, intento recopilar todas las decklists de los top 16, ¿vale? De los regionales y todo eso, pues para compartirlos con la comunidad y también para tener ahí un seguimiento, ¿no? De lo que es el meta y todo, cómo va evolucionando. Lo podéis encontrar ahí en... Tengo una página de Linktree donde tengo mi Instagram, tengo, pues eso, los archivos donde se pueden encontrar todos los eventos y, bueno, el último evento también. Y las listas con los vídeos también se hacen deck profile. Eso es, también lo suelo añadir, toda la información posible. Es una locura, o sea, he conseguido el analista por excelencia de Europa para Dragon Fist, así que perfecto. Perfecto. Sí, nada, y también colaboro, tenemos ahí un grupo junto con Eggman, ¿vale? Top de Xdifusión, Deckplanet para, bueno, digamos, evitar hacer trabajar de más, por así decirlo. O sea, en el momento que alguien consigue las listas, pues bueno. La pone ahí y... Claro, las compartimos y ya está. Mira, mira qué bien, os traigo un invitado de lujo que ya estuvo en el primer Dragon Fist y ahora en la segunda iniciativa Dragon Fist ha entrado ese grupo de Alcohólicos Anonymous que tenemos para hablar de nuestro alcohol, de nuestras cartas. Así que nada, os dejo ya con la Masterclass que acabamos de grabar, ¿vale? Así que espero que os guste mucho, darle mucho apoyo a Devi y atentos también que está el sorteo de Mortal Fan, por favor. O sea, que os lo voy a enseñar al final quién ha ganado. O sea, al final del vídeo tenéis quién ha ganado el sorteo. Así que nada, chicos, disfrutad de Devi y de su Super Son Gohan. Venga ahí. Y aquí tenemos a Devi con su deck que nos lo va a enseñar, así que nada, siéntete libre. Vale. Pues nada, tenemos aquí el deck de Gohan verde que lleva ya bastante en el meta desde que salió. Y la verdad es que a pesar de que le han tocado alguna carta, sigue estando bastante fuerte. Nada, voy a explicar un poco lo que hace el líder, aunque ya seguro que la mayoría lo sabrá. Pero bueno, cuando básicamente el líder te pone el campo, ¿vale? Cuando lo colocas. Y lo que hace es que cuando atacas te puedes mirar el top 5 y añadirte hasta un Green Saiyan a la mano, ¿vale? Que puede ser, pues bueno, super combos, secretas, si es que llevas alguna que sea de Green Saiyan, alguna carta que necesites para meter debajo la Hyperbolic o lo que sea. O sea, está bastante bien. Puede ser Awaken estando a 4 vidas o menos, o si tienes un Goku Show Wind de Resuelto of Training, que luego lo enseñaré. Que es el que se mete en el campo, ¿verdad? Y lo sacas desde ahí. Sí, sí, sí. Y cuando has Awaken roba una y endereza una energía, ¿vale? Y te quedas hasta 6 vidas en caso de que tengas más de 6, ¿vale? Y de este lado tiene dos autos. Uno de ellos es que colocas, o sea, cuando combas una carta, colocas una carta de tu mano al botón del deck y robas dos, ¿vale? O sea, que esto sirve bastante para filtrar el deck o la mano incluso, mejorar la mano. Luego tiene otro auto que es que cuando uno de tus Mono Green, Son Gohan Chill Hood, Battle Card, ataca, utilizas una Mono Green Card con 5.000 de combo del draw, ¿vale? Con las skills negadas. Entonces, digamos que esta es la forma que tiene de este lado el líder de robar. Es decir, tienes que sí o sí, si quieres robar una vez por turno, vamos a decir, tener un Gohan Chill Hood y atacar con él, ¿vale? Que van a ser el coste 4, creo que es, y el coste 8, ¿vale? Que ya luego lo veremos también. Y luego la Hyperbolic, ¿vale? Esto, bueno, está errateada porque el texto tal y como está escrito no estaba bien. Pero bueno, tiene Barrier, con lo cual casi que no te lo pueden remover con ninguna carta. Luego, si tienes debajo un Gohan Chill Hood, tu líder gana 5.000, pero tu líder de este lado, ¿vale? De este lado, que es un Gohan Chill Hood. Bueno, no Gohan Chill Hood, perdón, sino que es un Son Gohan. Lo que se fija es, digamos, en el nombre de la carta. Entonces, una vez que haces Awakened, pues ya no serías un Gohan a secas. Claro. Luego, solamente puedes meter hasta dos cartas debajo del campo. Puedes meter una o dos, no puedes meter más. Y si tienes el campo en modo activo, puedes jugar una carta debajo, gratis, y te puedes picar hasta dos vidas, ¿vale? Y luego creo recordar de que sacaron una errata de que tienes que tener todas las energías del mismo color o algo así. No, no lo recuerdo ahora mismo, pero bueno. Sí, bueno, se juega monocolor. Sí, entonces, vamos a empezar con las cartas que son, digamos, que van debajo de la Hyperbolic, ¿vale? Llevo cuatro Vegetas, ¿vale? Y la idea es llevar cuatro Trunks. Pero bueno, como yo solo tengo tres, llevo tres Trunks y llevo una Bulma, que viene siendo, digamos, el cuarto Trunks. Básicamente, esta es la jugada que queremos hacer en turno uno. Hacer Mulligan a una de estas cartas, con tener una a la mano es suficiente. Porque si metes el Vegetta, o sea, siempre tienes que pagar una energía, ¿vale? Pagas una energía y si metes el Vegetta, te buscas en el deck al Trunks. Si metes el Trunks, te buscas en el deck al Vegetta, ¿vale? Y si tienes la Bulma, la descartas y te metes del deck un Vegetta y un Trunks. Ah, bueno, exacto. Esta sería nuestra jugada de turno uno, por lo general. ¿Por qué? Porque básicamente metemos a Vegetta y metemos a Trunks. Entonces, lo que hacemos es que giramos el campo una vez que lo metemos. Y ya en el siguiente turno, en turno dos, que ya tenemos el campo en modo activo, lo primero que queremos hacer es pegarle al oponente de crítico. Es decir, este lo jugamos de debajo del campo gratis y nos podemos picar hasta dos vidas, si queremos. ¿Vale? Yo por lo general no me suelo picar vida a no ser que vea que sea necesario, ¿vale? Pero por lo general el oponente nos lo va a dar cuando nos ataque. Entonces, esta carta cuando es jugada debajo del campo gana 5.000, ¿vale? Y luego, gana 5.000 y puede ser utilizada en combo incluso estando en res. En el remote, eso es. Entonces, cuando ataca, tiene un auto que te comba un Trunks de debajo de la Hiperbolic, ¿vale? Y cuando comba el Trunks gana crítico. Es decir, que estaría atacando de un 20.000 crítico. Que por lo general, salvo que el oponente niegue, o bueno, o de alguna forma evite que este Vegetta ataque. O ataque, eso es. Eso es. No, entraría, entra porque tiene el reflejo. Sí, es verdad. Pero claro, puede utilizar alguna carta tipo Mutaito, el Gohan Rojo para hacerle menos 20.000, etc. Pero por lo general, te va a estar atacando de 20 crítico y generar 2 Zeta Energy, ¿vale? Esta la cargarías de Zeta Energy. Y luego, lo ideal es que en otro ataque, ya sea de líder o por ejemplo, el Goku Zeta Battle, pues lo uses de combo y tienes 2 Zeta Energy, ¿vale? Y has atacado de crítico y has robado. Eso sería básicamente el turno 1, ¿vale? Bueno, turno 1, cargar eso, ¿vale? Debajo de aquí. Luego, cuando ya tenemos el campo, digamos, vacío, libre, sería meter Goku o Gohan, ¿vale? Y en este caso igual, si metes el Goku, te mete el Gohan. Pero, ¿cómo lo meteríamos? Lo metemos con una Zeta Battle, ¿vale? Lo voy a enseñar, pues, ya que estamos. Sería con este Goku, ¿vale? Con la Zeta Energy que hemos generado, pues, jugamos a este Goku por 1 y metemos a uno de estos 2 debajo, ¿vale? Cuando metemos a uno de los 2 debajo, el Goku este hace KO a un bicho. Te coste 3 o menos, ¿vale? Que eso está bastante... Sí. Bastante bueno. Y nada, lo dicho, metemos uno y nos busca el otro del deck o al revés, ¿vale? Esto, lógicamente, lo hacemos en turno 2, por decir algo, y no podríamos atacar con ellos, sino hasta el siguiente turno. Turno 3, ¿no? Eso es, hasta el turno 3, ¿vale? En turno 3, entonces, ya cuando tenemos al Goku y al Gohan, ¿vale? Lo que haríamos sería jugar al Goku. O sea, podemos jugar cualquiera de los 2, pero... Si jugamos al Goku, el Goku luego nos jugaría al Gohan. Y lo hacemos al revés, el Goku se quedaría ahí metido, ¿vale? Se quedaría muerto, ¿no? Se quedaría muerto hasta el siguiente turno. Claro, pero pues, claro. Que lo podría jugar. Entonces, cuando juegas al Goku, el Goku tiene Barrier, gana 10.000, con lo cual se convierte en un 24.000, ¿vale? Y nada, pues, pegas con este, por ejemplo, de 24.000. Eso sí, muy importante. Antes de jugar el Gohan, si nosotros estamos en la cara de no Awaken, aquí es cuando podemos hacer el Awaken. Es decir, cuando tenemos a este Goku, podemos hacer el Awaken incluso si tenemos más de 4 vidas. ¿Vale? Entonces sería pegar con el líder. O sea, queremos siempre, cuando vamos a hacer Awaken, pegar con el líder, mirar el top 5, quedarnos un Saiyan. Y luego hacer el Awaken, ¿vale? Hacer el Awaken. Eso es. Hacer el efecto de combar con una, ¿no? Sí, eso sería después. O sea, lo puedes hacer cuando estás atacando aquí. Pero digamos que cuando tú pagas una, pagas una para mandarlo al drop, robas una y puedes jugar un... El Gohan. ¿Vale? Puedes jugarlo o no jugarlo, pero bueno, la idea es jugarlo. El Gohan tiene deflec y cuando lo juegas ha secado a un bicho de cualquier coste. Entonces, aquí es cuando atacamos con el Gohan y salta el auto de nuestro líder, que es que nos comba una carta del drop. Del drop, claro. Claro, si combamos esta carta que hemos mandado al drop, el Gohan tiene un auto que puede remover dos contadores a una unison, con lo cual eso está bastante bien. Y en este momento, que tenemos el combo gratis que nos hace el líder, podemos aprovechar, meter una al bottom y robar dos, ¿vale? Esto se puede hacer incluso si es que te niegan el ataque, ¿vale? Claro, porque es un auto, ¿no? Y ya aquí generamos otra ZN, ¿vale? Y eso sería, por ejemplo, nuestro turno... Tres. Tres. Tres, eso es. Vale, luego llevo dos de estos que, digamos, no son tan imprescindibles, por así decirlo. O sea, este es un counterplay, pero por lo general es muy difícil que uses el counterplay porque ya como banearon el A16 que te sacaba el ZL. ¿No se ve cuál es? ¿No se ve? ¿No se ve? Ah, el de... Vale. Sí, es el Goku que es un counterplay, ¿vale? Que cuando lo juegas, lo puedes jugar por uno si tienes un ZL. Cuando lo juegas, puedes elegir mandarlo a la Z Energy y coges... A ver, ¿cómo era esto? Voy a ver si casi nunca lo he usado. Eliges una Battle Card del oponente de coste 7 o menos y se lo añades a la Z Energy y puedes removerle dos contadores a una Unison. Está bien, ¿vale? Y llevaba dos de estos, pero bueno, por probar he metido uno de estos que también es un... Tiene 10.000 de combo y cuesta uno. Este lo puedes jugar cuando tienes a un Gohan Chill Hood en batalla y tienes tres o más energías. Y cuando tienes un Green Saiyan en el combo, ¿vale? Robas una carta y juegas a este. Y básicamente es un 19.000 doble strike, ¿vale? Que te ha costado uno y que has robado. Estas cartas se llevan básicamente, más que por los propios efectos que hacen, por el coste 8, ¿vale? ¿Por qué? El coste 8 lo podemos jugar cuando el oponente tiene tres o más energías. Es decir, o turno 4 o turno 3, dependiendo de quién le haya salido. Eso es. Tiene deflect, doble strike, gana barrier, ¿vale? Y cuando ataca, hace acá una battle card del oponente y el oponente descarta una carta, ¿vale? Esta es otra carta que cuando atacamos podemos hacer el auto de líder, ¿vale? Claro. Si no tenemos esta, pues con esta, ¿vale? Comamos con el draw, metemos una al botón y robamos dos. Entonces, ¿qué pasa con esta carta? Que esta carta tiene un auto que cuando usamos un Goku que tiene 10.000 de combo, lo usamos de combo. Si el oponente tiene tres o más vidas, le mandamos una vida al draw. O sea, le hacemos un crítico directo. Es bueno. Con lo cual, por lo general, el oponente siempre va a querer negar este ataque porque... Puede ser doloroso. Claro, al final estamos atacando o bien de 40 doble strike o si tenemos esta carta de 45 doble strike, ¿sabes? Entonces, esta carta está bastante... bastante... pasa ahí. ¿Se puede llevar? Espera, se me ha acordado. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, yo llevo tres, pero se puede llevar cuatro también perfectamente. Eso por ahí. Luego tenemos los super combos, que este para mí es el de los mejores super combos que tiene verde. Porque robamos primero las dos cartas y luego ya, teniendo todas las cartas en mano, decidimos qué carta mandar al lugar. ¿Vale? Qué bueno. Es muy bueno. Y otra ventaja que tiene es que es de base 10.000 de combo. Que no te falta ni tener las vidas. Si no tenemos las cuatro vidas o tenemos más de cuatro, pues siempre va a ser un 10.000. Sí, lo hice el strike. Luego llevamos dos de este counter, que la idea es jugarlo por uno. Si tenemos dos o más extra cards en el battle area y drop area, que lo vamos a tener sí o sí. Porque, por ejemplo, tenemos esta y si usamos algún counter... Un bestie que es el strike de esos, ¿no? Sí, o algún selkame o si jugamos la zeta extra, ya lo tenemos activo, ¿vale? Sí. Y este counter lo que hace es que si llega a entrar, tiene un auto que el oponente no puede atacar al líder, a no ser que se descarte una carta a la mano cada vez que quiera atacar al líder, ¿vale? O sea, con lo cual, por uno, tenemos un counter que es un 15.000. Un semitopo, ¿no? En verde. Sí, sí. Luego llevo una de este cooler, que es un counter play, que es igual parecido, digamos, al king call en el sentido de que se reduce el coste en el turno del oponente por cada extra card que tengamos en el battle area y en el drop area, ¿vale? Con lo cual, la idea es jugarlo por uno y puede hacer counter play a una battle card que sea de coste 4 o menos, ¿vale? Se jugaría, tendríamos un bicho de 15.000 y además, si el oponente tiene 8 cartas o más en la mano, se tiene que descartar de una. O sea, que por una energía que estamos haciendo, un menos 2 al oponente. Pues sí, muy bueno. Esta está muy bien, por ejemplo, contra U7 cuando quieren jugar el coste 4. ¿Vale? Luego llevo un Charismatic, ¿vale? Porque llevo Unisons, ¿vale? Solo se puede llevar una, pues, a costecito menos. Luego llevo 2 de este cooler, que la verdad que me parece muy, muy, muy bueno. Este cooler, por ejemplo, si nosotros empezamos primero, lo podemos bajar en nuestro turno 3, ¿vale? Y este cooler tiene barrier, tiene doble strike, con lo cual al oponente, salvo que tenga removal de barrier, le va a costar quitarse de encima a esta carta, ¿vale? Y cuando ataca, puedes elegir hacerle KO a una Battle Card del oponente, o que el oponente se descarte una carta a la mano, ¿vale? Y tiene otra habilidad que, si tienes una Z Battle de coste 2 o más, lo puedes enderezar y volver a hacer el auto. O sea, esta carta hace mucha pupa. Aparte de que mete presión. Se puede llevar incluso 3 de esta. Muy buena. Luego llevo 2 Kaioken, que... Eso siempre me jode en vivo. Hay mucha gente que ya no los lleva, pero a mí me siguen pareciendo bastante útiles, que por una energía descartas una carta al oponente, y es un 15.000 crítico, que puede llegar a ser un 25.000 crítico si pagas una, ¿vale? Cuando está en batalla. Lo cual, yo lo sigo viendo muy útil. Sí, bien. Llevo un Goku Fated. Llevaba 2, pero bueno, he quitado 1. La verdad, me gustaría llevarlo más. ¿Por qué? Porque hay veces que según juegas con algunos machas, por ejemplo, contra amarillo, el coste 8, digamos que no es tan bueno porque te lo pueden tirar un Mutaito, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que si juegas este, pagas 2, te tiran un Mutaito, te lo giran y has perdido 2 energías y no has hecho nada. Sin embargo, con este lo juegas mandando un Saiyan o Namekiano al botón de la Z Energy, al botón del deck. Es un 30.000 doble strike que tiene Barrier, ¿vale? Te puedes mandar, por ejemplo, un Super Combo y hace cae a un bicho ignorando Barrier. O sea, es buenísimo. Sí. Entonces, por ejemplo, contra amarillo, esta carta me parece mejor que esta, ¿vale? Luego llevo una de estas, ¿vale? Que esta la puedes jugar cuando tienes una Z extra. Por uno es un 30.000 y cuando ataca le puedes quitar dos contadores a una unison, lo cual está bastante bien. Sí, bastante bueno. Y además tiene un auto que cuando uno de tus Green Saiyan hace un daño al oponente, puedes elegir o bien hacerle KO una Battle Card del oponente o bien que el oponente se descarte una carta, ¿vale? Ah, y esta te pide que para poder jugarla que el oponente tenga tres o más energías también, ¿vale? Vale. Luego llevo un Trunks, ¿vale? Que salió en BT23. Sí. A ver, no está mal. El Trunks no es que sea espectacular porque, bueno, este lo puedes jugar a partir de tu turno 3 también. Lo juegas por dos y digamos que tiene la ventaja de que podrías jugar una Z extra gratis, ¿vale? Porque te reduce el coste en uno, en una energía. Con lo cual, pues si juegas este en tu turno 3, puedes jugar la Z extra simplemente quitando una Z de Energy. Y ya está. Y ya está, ¿vale? Por dos tendrías la Z extra y este bicho. Y cuando ataca, puedes elegir una Battle Card del oponente, ignorando Barrier, le niegas Indestructible y le haces KO, ¿vale? O sea que este, por ejemplo, contra los, si el oponente lleva Zamasu y cosas así, pues bueno. Luego tiene una activate battle que en este deck no se va a resolver porque necesita tener Earthlings, tokens, así que... Sí, pero esa es muy buena solución. Sí, luego entraríamos en Extra Cards. El Floodgate, ¿vale? Que sí o sí tiene que ser por cuatro. O sea, para mí es un oponente llevar menos de cuatro porque es la carta que hace que este deck esté roto. ¿Por qué? Porque en el momento que estás a cuatro vidas, pues bueno, lo puedes activar gratis en cualquier momento, ¿vale? Descartándote una carta a la mano. Pero si estás a cuatro vidas, además, puedes descartar otra carta y se activa el Floodgate, ¿vale? Que cada vez que el oponente quiere atacar con cualquier carta, líder, unis o no Battle Card, se tiene que mandar una carta a la mano a la Z de energía, ¿vale? Y además tiene un auto que si tu líder es Gohan Chill Hood, robas una carta. O sea, que si pagas una energía y descartas una, robas una carta. O sea, solo has perdido una carta de mano para pararle el turno al oponente o hacer que el oponente gaste mano para atacar, ¿vale? Pues sí, muy bueno, ¿eh? Yo sé, le llevo en el Zamasu, que ya por fin los he conseguido, después de lo de Barcelona. Luego llevo dos Cell Kame, ¿vale? Que están muy, muy bien porque le das 15.000 a una Battle Card o a un Leader Card, ¿vale? A la Unison no, importante porque hay gente que no lo sabe. Y luego le puedes descartar una carta aleatoriamente a tu oponente. Esto puede ser clave porque le puedes descartar una secreta, que lo he llegado a hacer. Le puedes descartar super combos, etc. Sí, sí, yo odio esa carta, digo, me gusta. Luego yo llevo tres Homicide Art Clones. Hay gente que solo lleva dos. A mí me gusta llevar tres porque sí o sí hay veces que lo necesitas. Imagínate que juegas contra Rojo, te juegan el vellito. Y la única forma de no morir es tener un Counter, ¿vale? Entonces, en este caso, yo prefiero tener tres, llevar tres. Y bueno, si luego me sobra, pues lo cargo en Energía, lo meto al Bottom o lo que sea. ¿Vale? Y te genera un Token Blocker. Llevo tres Unison de Bardock. Muy buena. Llevo esta en concreto porque por la habilidad de quitar una carta del combo al oponente, a U7 le jode la vida. ¿Sabes cómo he podido yo pasar por encima de eso? ¿Cómo? Turno uno, ponerme las tres de la Awakend. O sea, turno uno, el primer turno que pueda atacar, ponerme las tres de la Awakend y me la suda el Bardock. Eso es. Entonces, bueno, esta carta contra ciertos decks que necesitan Z Energy, como pueden ser U7, Pan, etc., pues es una pesadilla. Luego tiene el más uno, que eliges una Battle Card de coste uno, le haces KO y el oponente se descarta una carta, ¿vale? Pero imposible, un poco difícil. ¿Hacerlo? No, yo sí que lo hago, lo hago con la Z Battle de... Ah, vale, sí, cierto, la Z Battle, no había caído yo en la Z Battle. Porque te dice que le tienes que hacer KO, ¿no? Que lo tienes que mandar al drop. Entonces, como le haces KO, pues el oponente se descarta una. Pues oye, muy buena, sí, sí. Y luego tiene un menos tres, que también lo he llegado a utilizar y me ha dado partidas, que es que gana 5.000 y triple ataque. O sea, que atacas tres veces de 20.000 contra amarillo, te tiran una Nimbus, pues bueno, puedes meter una Unison debajo, o a lo mejor ya tienes cuatro contadores, le bajas tres y triple ataque de 20.000. O directamente bajas este por cuatro y haces el menos tres. Vale. Hay gente que lleva la otra Unison de King Vegeta, que también es muy buena. Esa la he visto también. Yo esa no la llevo. Luego llevo la secreta, llevo el Bursting Rage, que es la mejor secreta que puedes llevar en este deck. Porque, digamos que para el Z Leader no vas a pagar nunca lo que cuesta. Y esta te lo pone gratis. Entonces, lo puedes usar en defensa o ofensivamente. En cualquiera de los dos casos, buenísimo. Robas una carta, te pones el Z Leader, le das 20.000 a tu líder. Y el oponente no puede atacar con Battle Cards que ya tenga en mesa, que tengan poder 25.000 o más. Luego, cartas negras llevo dos Koizukai, ¿vale? Para, bueno, contra decks que juegan cosas en tu turno. Y de Overrealm llevo el Sacred Identity. Puedes llevar esta o puedes llevar el Vegetta Super Saiyan 4. Esta la veo mejor porque puedes remover tokens. O sea, puedes remover varias cartas. Claro, contra Jiren le hace bastante Pupa. Porque le puedes remover varias cartas. Le puedes remover varios costes 1 o costes 4, etc. Y ese sería el Main Deck. Yo lo llevo a 51 cartas. Incluida el campo, con lo cual serían 50. Y es bastante, o sea, es muy, muy, muy consistente. Hay una cosa que se me olvidó, creo que, mencionar. El auto del combo lo puedes hacer también en el turno del oponente. El combo, cuando combas, metes unas al bottom y robas dos. O sea, que digamos que tienes 5.000 de combo gratis. En el turno del oponente. Una vez, ¿vale? Una vez por turno. Muy bien. Luego, el Z Deck. Vale, el Z Deck llevo el Z Leader. Que, lo que comentaba, lo juego con la secreta únicamente. Nunca lo juego pagando 2, porque no es muy eficiente. Es doble strike. Y esta carta, descartas 1 y robas 2. Y cuando tienes a un Gohan Chill Hood, cuando atacas con un Gohan Chill Hood, te comba con un Goku que sea 10.000 de combo, ¿vale? O sea, que digamos que si atacas con el coste 8, te comba gratis. El 10.000, el Goku de 10.000 de combo. Quedas crítico, ¿no? Que le bajas de, si tienes 3 o más vidas, le haces una vida crítica, ¿vale? Luego llevo 2 Gokus de estos. Hay gente que solo lleva 1. A mí me gusta llevar 2, porque hay veces que sí que lo resuelvo 2 veces en una partida. Y por la unison, que le hago el más 1, le hago cago a este y el oponente se descarta una carta. Llevo 2 Brolys, que lo puedes jugar por 1, ¿vale? Lo puedes jugar por 1 si sacrificas una carta en tu batelaria. Y si tienes 4 más energías y mandas una carta de tu batelaria al drop, gana doble strike y más 5.000. Y ha secado un bicho también. Con lo cual, por 1 energía, ha secado un bicho y te estás pegando de 25.000 doble strike. Llevo un Freezer, que tiene deflect doble strike, ha secado un bicho de coste 5 menos, lo cual está bastante bien. Y tiene una habilidad que cuando atacas con una carta, una battle card verde, de coste 2 o más, puedes mandar una zeta de energía al drop y el oponente se descarta una carta. Con lo cual, esta carta junto con el cooler, le puedes hacer descartar 3 cartas al oponente. O sea, juegas esta, atacas, el oponente se descarta una carta, juegas esta, activas el cooler, vuelves a atacar con el cooler, vuelve el oponente a descartarse una carta, quitas una zeta de energía y se descarta otra carta por el Freezer. Esta combinación es muy, muy buena. Y por último, llevo el Gigantic Meteor de zeta extra. Me gusta más esta porque, por dos motivos. Una, porque no te pide zeta de energía para removerla y darle 10.000 a una carta, con lo cual está bastante bien. Y luego, por otra razón, es que cuando tienes a este, cuando estás atacando con este, como no te hayan negado el ataque, puedes remover esta carta y darle 30.000 al Broly y pegar de 55.000 doble strike. O sea, una bestialidad. Y básicamente, bueno, también teniendo esta carta y el campo, te reduce el coste del King Call y del cooler. Sí, ya son dos menos. Sí, eso es. Qué bueno. Y ahora el side. Para los matchups complicados, a continuación, Debbie os mostrará. A ver, el side no lo tengo actualizado, pero bueno, ahora digo lo que cambiaría. Llevo cuatro Vegetas de coste 1, que son, en caso de que te hagan hand control, descartas esta carta y se jugaría y robas una carta, ¿vale? Muy buena. Llevo dos Vegetas que son... ¿Contra azul? Contra azul, sí. Básicamente, si quieren hacer una Dimension Magic y enderezar energía, le mandarías una vida y una energía al Drop, ¿vale? Tiene Barrier y cuando entra, roba una carta. Bastante bien. Llevo un Yamcha de Kuning contra azul, específicamente contra Android de 21, 7Q. Y incluso lo puedes llegar a meter contra Cooler 1000, ¿vale? Porque, bueno, por si acaso quiere hacer la jugada de Freezer más Whis y enderezarse una energía en su turno, pues ya esta carta le condicionaría, ¿vale? Sí, porque para todo el juego, ¿no? Sí, para todo el juego. Luego llevo dos Big Amur, que esto a lo mejor lo llevaría contra, yo qué sé, lo metería contra Gogeta azul o algo así. Básicamente, cuando la activas por dos, el oponente no puede atacar con Battle Card de coste 5 o más. Contra negro también puede ser buena. Llevo dos Haunt of the Demon. Básicamente, esta carta contra... Lo puedes usar contra Gogeta para removerle la secreta. También lo puedes usar como Counter-Counter porque llevamos Unison, con lo cual le puedes negar un Counter que es contra verde, por ejemplo. Que se activa Counter gratis, de coste 1. Pero puedes negar el Counter, ¿vale? Y eso. Luego llevo dos Shin, que están bastante bien contra el Mirror o contra, pues, decks que juegan dichos Tochos en turno 3. Entonces, lo podemos jugar en nuestro turno 2. O sea, por ejemplo, contra Jiren. Si saldimos segundos, jugamos este en nuestro turno 2 y no nos puede jugar... Bueno, puede jugar el coste 8, pero no podría atacar con él. Claro. Y luego llevo dos Gohan de estos. Dos Víctor Rale. Sí, no es que sean imprescindibles porque ya removemos marques con uno de los Gohan y con el Emotion Delivery. Pero bueno, ¿qué carta metería aquí? El Blue Impulse. Metería dos Blue Impulse, ¿vale? Te invitaría probablemente un Vika Moor y un Gohan de estos. Porque el Blue Impulse es muy bueno cuando te juegan Battle Cards en tu turno. O sea, Jiren, por ejemplo, que te hace sus Evolves en el turno del oponente. Pues, en el momento que te haya hecho un Evolves, haces Blue Impulse y le remueves toda la mesa. ¡Guau, qué bueno! Y básicamente ese es el deck. Pues, muy bueno. Y última pregunta, Debbie. Bueno, última. Yo creo que es la primera que te he hecho. ¿Contra qué pierde Gohan? ¿Qué es lo que le hace daño a Gohan? ¿Contra qué pierde? A 21, claro. Podría perder contra Jiren. ¿Vale? Porque Jiren llega a un punto que le da igual tener que cargarse Z Energy para seguir atacándote. En el momento que te baja a dos vidas. O sea, te puede quemar dos vidas con... Una con la Unison y otra con el... Por ejemplo, con el Defender. O directamente, si estás a tres vidas, te quema una vida con la Unison. Y ya estás a dos vidas. Puede seguir atacando. Por ejemplo... ¿Contra A21? Podría ser, pero no lo sé. La verdad, como aquí en Europa no se juega mucho la A21. Ya. Pues no sabría decirte, pero sí, supongo que sí. Y contra Cooler 1000, en principio tiene ventaja si le haces control de mano. Pero hay que tener cuidado porque, claro, en el momento que juegas tu coste 8, tienen ahí algo con lo que... Con lo que divertirse, hace sus arrivas y todo eso. Y eso, básicamente tiene, yo creo que en general, muy buen matchup. Sobre todo por el Floodgate. Sí, es muy bueno. Sí. Y porque te va haciendo hand control y eso. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Así que nada, os dejo con el sorteo que va a ir ahora. Y muchas gracias, David, tío. Nada. Así que... Gracias a ti. Pues nada, hasta la próxima, chicos. Adiós. Hasta luego. Bueno, chicos, ya estamos con el sorteito. Vemos aquí la SPR que me tocó, muy buena. Así que nada, 19 personas participando, todas dentro de lo que pedí. Así que nada, me he ido para sorteados y os he puesto a todos los users, ¿vale? A quien le toque, le voy a escribir directamente ahí. A no ser que lo conozca como a Despuladas, como a JMRT, a Oterito, a Montal. ¿Vale? A todos los que os conozco, os lo diré por WhatsApp. Pero a los que no, os lo escribo, ¿vale? Vale. Un premio y me falta algo. Ah, sí, mira. El único que reposteó en Instagram el vídeo fue Oterito. Así que, Oterito, se lleva otra participación gratis. Así que nada, mucha suerte a todos y vamos a ver a quién le toca. ¡Uh! ¡De Puladas! ¡Ojo! Pues nada, mira, como ya le conozco, lo voy a poner por YouTube y lo voy a poner por... Se lo voy a poner por WhatsApp. Así que, perfecto. Oye, mira, qué suerte ha tenido el capullo de Carlitos. Vale, y ahora vamos a hacer el de Twitter, ¿vale? Que... Uy, vale, vale, a ver. Aquí, vale. Twitter, tengo tres reposts. Uno es de Sir Jacken, otro de Edwin y otro de Otero. Así que voy a poner... Venga, voy a decirlo. Voy a ponerlo por... Por como lo he dicho, ¿no? Sir Jacken, Edwin y Otero. ¿Vale? Así que nada, chicos. Mucha suerte a todos y a ver a quién le toca el deck de... El trial de Fusions, ¿vale? Esto es del primero de Puladas el que le ha tocado, ¿vale? Así que nada, vamos a ver el sorteo de Twitter. ¿Qué tal va? ¡Uy, uy, 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 uy! Que me he salido yo aquí. Vale, por aquí. Vale, vale, vale. Vamos a darle. A ver a quién le toca. Muchísimas suerte a los tres. ¡Oterito se lleva el deck trial de Fusions! No me lo creo, tío. Madre mía. Menos mal que lo estoy grabando. Nada, chicos. Cualquier cosa me decís, me comentáis. Yo creo que en menos de un mes van a venir más sorteitos. Y nada, disfrutad. Muchísimas gracias por participar. Y nos vemos en los próximos vídeos. Que ya sabéis, una vez al mes mínimo va a haber sorteos de cartas. Y de verdad que muchísimas gracias por el apoyo, ¿eh? Este, esta semanita se viene otro vídeo más, aparte del de Gohan. Creo que va a ser un Goku de 7Q o alguna partidita por ahí que eche por las mañanas. Así que muchísimas gracias, chicos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Ah! Y antes de irme, muchísimas gracias a Montalfan. Recordad usar el código MUBIO11 aquí en la web de montalfan.com. Si queréis comprar cualquier cosa de Dragon Ball o de otros TCGs. ¿Vale? Muchísimas gracias también a él porque sin lo que me manda no sería posible los sorteitos para mis suscriptores. Así que, nada. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.